Bienvenidos a Taquilla 21, el instante mágico de la televisión que te informa sobre el cine. Si te gusta, eres el cinefilo perfecto. Este 10 de julio es el cumpleaños número 42 de la actriz de origen colombiano nominada al premio Emmy, Sofía Vergara. Ella se inició en el modelaje, luego en televisión, saltó al estrellato en el cine, donde actualmente tiene en cartelera la película Dos locas en fuga junto a Reese Witherspoon. Felices 42 a la bella Sofía. Un día como hoy, pero en el año 2005, ¿cuáles eran las tres películas más taquilleras? En el número uno estaba una producción de Steven Spielberg con Tom Cruise, combatiendo extraterrestres en La Guerra de los Mundos. En el segundo lugar estaban los superhéroes del universo Marvel, Los Cuatro Fantásticos, en su primera versión para el cine. Y en el tercer puesto, Rayas, una cebra veloz. Y de esa película recordemos una canción de La Pista de Sonido. De Rayas, una cebra veloz, era Brian May del grupo Queen. ¿Sabías tú que en Canal 21 tenemos una muy interesante y más que todo intrigante película, Apolo 18, basada en una misión del Apolo 18 que nunca nadie se enteró? No puedes perdértela por este canal. Soy Mario Meléndez, llegamos al final de Taquilla 21, un paseo diario por la cinemanía. Hasta pronto.